Y señores, confirman muerte de Chadwick Boseman, actor de Black Panther. El actor que alcanzó la fama como Black Panther en el universo de Marvel murió este viernes de cáncer. Su publicista, Nikki Fioravante, confirmó la noticia. Según contó, Boseman falleció en su casa ubicada en el área de Los Ángeles, en Estados Unidos, rodeado de sus seres queridos. De otro modo, la familia del actor explicó en un comunicado que Boseman fue diagnosticado con cáncer de colon hace cuatro años. Con un dolor inmersurable confirmamos el fallecimiento de Chadwick Boseman. Fue diagnosticado con cáncer en 2016. Batalló con él en los últimos cuatro años hasta que avanzó. Esto dijo la familia en el escrito que compara. Cabe recordar que además el rey de Wakanda fueron las emblemáticas de sus interpretaciones de Jackie Robinson en la película 42 y el cantante James Brown en Gertune Hub. La noticia de su muerte le da la vuelta al mundo en medio de mensajes de solidaridad para su familia. Y realmente muchos actores han visto afectados. Señores, dejen su mensaje aquí en nuestros comentarios. Mucha fuerza para esta familia.